Música Algunos parecen todavía Viven en el siglo de lombría Que esta regla es solo para ellos Y que va a tu hombre de maquilla Solo para él Que es su sexy bailar No es solo para él Que me gusta gozar Y él me dice Más mano, más mano, más mano Pero la cama, la cama, la cama no Más mano, más mano, más mano Pero la cama, la cama, la cama no Más mano, más mano, más mano Pero la cama, la cama, la cama no Más mano, más mano, más mano Pero la cama, pero la cama no Música Pero la cama no Ellos se confunden porque puedo Puedo ser monjero, no tengo miedo Aunque dejo claro que no quiero Creen que lo mío coqueteo No es solo para él Que soy sexy bailar No es solo para él Que él me gusta gozar Y él me dice Mámano, mámano, mámano Pero la cama, la cama, la cama no Mámano, mámano, mámano Pero la cama, la cama, la cama no Mámano, mámano, mámano Pero la cama, la cama, la cama no Mámano, mámano, mámano Pero la cama, pero la cama no Pero la cama no Ella no anda buscando mala fama Nadie la puede llevar a la cama Quieren que la trate como una dama Quieren gozar, ella no anda buscando drama Le dije vámonos, vámonos, vámonos Y ella a la cama, a la cama, a la cama, no Quiero que esta noche te vaya conmigo Pero a la cama, a la cama, a la cama, no No es solo para él, que es un sexy bailar No es solo para él, que me gusta gozar Y él me dice vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, a la cama, a la cama, no Pero a la cama, pero a la cama, no Pero a la cama, no Pero a la cama, no No es solo para ella, no Ah, ah, ah